Oye BJ, y una última pregunta ¿Por qué si tú eres de las casas, como es Bellito y como este servidor de caserío de Lloren Torres ¿Por qué esa cosa con Bellito? A veces yo no entiendo Pues mira, si tú no entiendes, tú me explicas una cosa Esto no se trata de caserío, esto no se trata de dónde viene él, de dónde vengo yo Esto se trata, yo lo apoyo y siempre lo he apoyado desde un principio Si hay alguien que ha estado en su carrera desde cero he sido yo Y si hay alguien que le ha dado consejo he sido yo Y si hay alguien que le ha dado la mano a Bellito he sido yo Por eso es que yo estoy como estoy, ¿por qué? Porque cuando más yo necesité de él, él me dejó solo Sí buscando sus oportunidades, pensando en su ego y olvidándose de mí ¿Quién lo hizo? Y ahí, hermano, yo no sé por qué tú me preguntas esto Yo no sé por qué tú te metes en esto Son cosas que, acuérdate, nosotros somos periodistas Nosotros somos periodistas y tenemos Y el día en que nosotros estemos de frente lo vamos a resolver Podemos hacer un maldito cacar Podemos hacer un maldito cacar Y tratar de resolver las cosas que dudo mucho que lo logremos hacer Pero Bellito lamentablemente pensó primero en su ego Y se olvidó de sus amigos, de quien lo hizo ¿Y ustedes atreverían a ambos ir? Bueno, por lo menos tú no sé la relación de Bellito No, no, yo me atrevo a llegar a zona deportiva Yo me atrevo a llegar a WWC Yo me atrevo a llegar a donde sea, ¿entiendes? Si es cuestión de hablar con Bellito, estar cara a cara, enfrentarme a él Hacer lo que tenga que hacer para resolver este maldito problema Y no esconderse como está haciendo él Bueno, pero ustedes lo escucharon en tu zona deportiva Tengo que aceptarlo uno de los grandes talentos de Puerto Rico El fenómeno BJ En donde más en tu zona deportiva Sí o sí